Típico partido que estás jugando, pierdes de un gol, el rival tiene suerte y te marca un rebote y tal. El partido equilibrador es mejor que el rival, pero no eres capaz de abrir el partido ni de empatarle. ¿Qué hacemos? Meter una táctica para remontar partido. ¿Cómo? Agobiando al rival un montón. Vamos a poner hoy, vamos a ver una formación, cómo vamos a intentar remontar el partido de la mejor forma posible. La 4-4-2 es la formación que más ocupa toda línea de campo y es lo que vamos a necesitar. Por cierto, vamos a abrir ahora el sobre de comodín de invierno que va a traer un jugador cuando termine el tema de la táctica. A ver qué toca, a ver si tenemos un poquito de suerte. La 4-4-2 para remontar partido es la mejor. ¿Por qué? Porque ocupa toda la línea de campo. Mucha gente ve que pone a lo mejor tres centrocampistas y dos delanteros, pero si no tienes banda, realmente el rival para perderte tiempo y aguantar la pelota y que pasen los minutos va a ser muy fácil. Es decir, necesitamos gente en banda que realmente puedan ocupar y hacer presión en todo el campo. Si tú tienes la 4-2-4 también es muy buena, pero estamos demasiado expuestos en defensa. La 4-2-4 yo la he estado utilizando hasta hace poco, pero ya hay mucho nivel en FIFA y la mayoría de los rivales te van a poder encontrar la manera de pillarte a la espalda y la 4-4-2 la verdad que funciona bastante mejor. Estilo defensivo, presión constante, anchura 45. Vamos a intentar no ponerlo todo en el asador para que nos marquen gol fácil y vamos a tener atrás un poquito de reajustar lo que es los centrales con los laterales. Profundidad 100, necesitamos invadir campo rival, necesitamos agobiar al rival. Rearme rápido, mucho mejor que balones largo porque vamos a salir en grupo y creación de oportunidades pase dirigido. Al subir mucha gente, lo mismo, tú vas con el lateral subiendo en carrera y te tira el desmarque, el centrocampista, la espalda de la defensa mientras los centrales están cubriendo al delantero. Entonces pase dirigido aquí nos viene muy bien. Anchura 50, futbolista en el área 9. En vez de 10, 9 porque es lo que decimos, lo que he dicho antes. No queremos que todo el mundo vaya arriba a poner toda la carne en el asador. Simplemente queremos poner 9 y que haya alguien un poquito, que no sea todo el mundo metido en la portería del rival, ¿vale? Con 9 y falta, como siempre os digo, a gusto, depende de las instrucciones que tú tengas. Y en instrucciones individuales, portero equilibrado. Ya habéis visto que la 4-4-2 a mí me gusta ponerlo aquí con portero equilibrado. Los centrales no tocamos nada. Los laterales, lateral derecho unirse al ataque. Y lateral izquierdo, lógicamente, también unirse al ataque. Necesitamos generar espacio, necesitamos generar superioridad. Y necesitamos arriesgar porque estamos perdiendo el partido. No da igual perder de 1 que de 2, pero probablemente generando espacio y ocasiones contra un rival encerrado, pues tenemos más posibilidades de remontar los partidos. Centro del campo, no tocó nada. Todo en equilibrado. El juego, con todas las cartas que tenemos ya en diciembre y en enero, va a interpretar bastante bien el juego y van a estar donde tienes que estar. Si le ponemos algunas instrucciones, ya son demasiado agresivas las instrucciones en táctica y podemos volver un poquito loco al juego. He probado y al final lo que se me queda es como todo el equipo descompuesto. Lo que mejor funciona es el centro del campo por defecto, ¿vale? El extremo derecho, que es realmente un medio derecho, bajar a defender, tirar diagonal y desmarcarse. ¿Por qué? Como os expliqué en la táctica anterior, bajar a defender para no poner toda la carne en el asador. En la línea de presión primera, los centrocampistas en los extremos. Los centrocampistas no naturales van a tender a defender un poquito. Y queremos ayuda del equipo, tirar diagonales para que todo el mundo vaya a dirección área y desmarque. Y en la izquierda, pues exactamente igual, bajar a defender, tirar diagonales y desmarque. Y los delanteros quedarse en el centro y desmarque. No queremos aquí tonterías de que se vaya a banda, de que baje a defender, de que venga a recibir, de combinar. No queremos dos tíos dentro del área, llegar al área y marcar los máximos goles posibles. Así que no, estas promociones la verdad que me va bastante bien. Y ahora vamos a abrir el sobrecito de comodines de invierno. Tengo por aquí ya sobrecitos tochos, no sé si guardarlo para los totios o para la nueva promo. La nueva promo está muy guapa. Sobre el de elección de 5,80, 11 jugadores más 81, 2 más 85, 3 centrocampistas tal, 5 jugadores más 84. ¿Dónde está? Este. Sobre el jugador comodines de invierno. Os lo recomiendo que hagáis todo este tipo de SBC porque merece la pena. Te puede tocar algo bueno o te puede tocar algo malo. De momento se levanta. MC. Coño, porque era venberg. Es bastante bueno, tío. Va a ser una carta gratis realmente. No sé qué pensáis, pero me he quedado un poco pillado porque creía que era Gakko. Pero es una carta bastante buena, tío. Lo que pasa es que, claro, tengo a Vieira y a Kroos. Al ver holandés, la cabeza se te dispara para el icono de Cruyff y para Bandai o para otro jugador. Y al final ha terminado yéndose más para Gakko. Pero la verdad que está bastante bien. Creo que no lo puedo utilizar porque es que tengo a Kroos que le da 20 vueltas y tengo a Vieira. Entonces, no sé. No sé si darle oportunidad o no. Luego el tema de ataque y defensa normal, normal. Imagino que lo iré probando y para hacer equipo temático, si me tengo algún jugador de Alemania y tal, pues tenemos carta aquí buena. Pero bueno, de momento no es un jugador que me motive mucho, pero está bien. No está nada mal. Un jugador que es gratis, me dio 87, vale 100 y pico mil monedas. Y a la hora de poner a lo mejor una formación con tres centrocampistas y algún jugador de la Liga Alemana, pues está bien. Tú imagínate, por ejemplo, que me toca un Totti defensa, un Totti delantero de la Liga Alemana. Pues cambio Kroos por este tío y me ahorro una pasta, ¿sabes? Está bien, está bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de la táctica para remontar partidos. Y nos vamos con este Gravenberg para despedir el vídeo. Un abrazo. Chao, chao.